Enterando que es tendencia, según nosotras éramos muy discretas. Y pues nada, nos queremos mucho, somos muy amigas y pues no sé, no sabemos qué vaya a pasar. No, no presionen las cosas, no presionen las cosas, pero yo Karim es una mujer que, aunque me nomino, la primera vez y te corte, porque le dice, shhh, la noca, ya te adorné a la sala, ya te adorné a la sala. Pero mira, de eso, al amor, qué padre estar con una mujer tan revolucionada, tan disruptiva, tan increíble. La verdad es que, atrasándome a la pregunta que hicieron, lo que yo me llevo también es que el amor sí existe. El amor sí existe y Mayo nos lo demostró todos los días con Brenda y yo tengo una esperanza en el amor. Gracias a Mayo Bessares. Y a Arac, que es otro padre de familia. Y también, por supuesto, a mi Aracito, por su familia rascosa. Gracias, gracias.